Música Uno de los principales lenguajes que deben utilizar las emisoras o los medios de comunicación Para llevar un mensaje veraz hacia quien lo ve o lo escucha Es un lenguaje natural El periodista siempre debe tener la responsabilidad de llegar a una fuente veraz La cual le propicie información de la noticia que vaya a difundir Comenzar desde los hogares porque los hogares son la primera iglesia doméstica Allí es donde la familia le enseña a todo el núcleo valores, principios, ética, moral Y eso es lo que nos lleva a ser buenos ciudadanos y a desempeñarnos en el lugar donde nos ubiquemos Música 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 Música